¡Buenos días amiguitos del GTA! Y bueno, estamos aquí en GTA San Andreas Con un tío este, cara de muflete Tenemos una cámara y un puño bien duro con el que pegar Y bueno, si visteis el capítulo anterior sabréis que estamos en la segunda ciudad O un segundo pueblo, o como le llamo Voy a darle un poquito de voz al tema Eh, no lo escucho muy bien Y bueno, eh... Tengo el micrófono activado, ¿verdad? Se... bien Si, no Vale, supongo que sí Y bueno Eh... pues eso Eh... nos trajeron el último episodio aquí Y nos dejaron aquí con una cámara Y una mano por delante y otra por detrás Menos más que por lo menos no me quitaron el dinero Tenemos una Sánchez y tenemos el siguiente punto de juego Que vamos a empezar por aquí Bueno, ahora tenemos que matar a un testigo y llevar la prueba ¡Uy! Un salto ¡Uy! El testigo está a saber dónde Más que he cogido la Sánchez ¿Por qué he cogido la Sánchez? Porque sabía que había que hacer esto ¡Uy! Un vehículo Las motos están gordas No, vamos aquí A Sánchez del Egrío Y bueno Eh... Me caeré Me caeré Es que hay una cierta gran probabilidad de que pegue una opción por aquí Por cualquiera de estas rampas No sería la primera ni la última vez Y... ¡Ay! Tenía que haber subido por arriba para hacer la incursión secreta ¡Uy! Ahí ya estamos Ya vamos a topar Bueno Vamos a ver si sobrevivimos No llevo armas Debería haberme gobernado por lo menos una... Pistorita o algo ¡Uy! Un salto Aquí la mimetización de las piedras es mínima No se lo han borrado mucho Eh... A ver si me la pego Bueno El soplón está por ahí Ah... Bueno, tengo que hacerlo salir Vamos a hacerlo al método top Mientras él va por la moto Yo me vengo por acá Oh, sí Eso seguramente es la primera vez que lo hago Bien, ahora no tengo ni coche, ni vehículo, ni armas, ni mierdas en vinagre Vámonos Coge la moto Súbete Vámonos Adiós No, ya no ¡Oh! Sí, me han dado un tiro Bueno Ha sido como una picadura Ahora la cosa es ¿Cómo coño me cargo al soplón? ¡Pum! ¿Cómo está escapando? Si estoy justo detrás ¿Vas a decirme que el soplón se está escapando y estoy pegado? ¿Vas a decirme que el soplón se está escapando y estoy pegado al soplón? ¿Ahora ves cómo coño hago yo para echarle las fotos al soplón? Con una moto Cáete, cáete, por ahí, cáete Y no me caigo yo ¿Nos ponemos al lado? No ¿Qué coño con una moto puedo hacer foto? Bueno No Vámonos 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 No Ojo Bueno Seguiremos al soplón durante vuestro camino Si me paro delante Uy, eso me ha molado, se ha quedado muy cerca de la orilla Vamos a hacerlo otra vez Ahí está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ahora Vamos a un poco Vamos a agarrar un poquito Que vas a huir, maricona Llevamos una foto al cadáver Bueno, llevamos la foto al punto de entrega Y hemos terminado Voy a llevarme Ya empezamos a ver avioncitos Que ganas tengo de pillar uno Vamos a coger la motito Creo que estando dentro de la misión No se activó la otra misión Es que esta moto y esta bici son misiones Pero yo creo que estando dentro de la misión No, bien, vale Algún día las haré No se sé cuando termine el modo historia Será una de las cosas pendientes que tengo por hacer Y bueno, pues la cogeré Y la haré en un vídeo aparte Llegándole la paliza del siglo Si veo que me sale fácil Pues lo haré fácil Ya lo veré bien Cuando toque Y bueno Hemos terminado la primera misión de esta zona Eh... Agrada cambiar de vista He estado ya harto de ver la ciudad aquella Bueno Misión superada Esto no tiene ni más ni menos Ni por fin Ahora supongo que Habrá que esperar una llamada Que va a ser tipo Mónzate en la moto Bájate de la moto Y... No Ahí está Vale La he cagado Vamos a ver Otra vez Mónzate de la moto Sánchez Bájate de la moto Rin, rin No Ahí está Tabuleamos Intreamos Y bueno César creo que me manda a ver a su prima O algo de eso Sé que no he visto el vídeo Vosotros lo habéis visto Que no lo he visto Pero yo sé lo que hay Eh... A ser posible No te mates Parece que se me ha olvidado Que en esta ciudad Otra vez Bueno Veamos a ver ¿Quién más me llama? Ahora no me llamaron Venga Llámame A loja Carmina Bueno Me bajaré un poquito Antes de llegar a la casa Porque supongo que Esa llamada de teléfono Puede ser algo interesante Oh He visto un quad Si He visto un quad ¿Cuánto tiempo sin ver uno? Baja Ahí está La llamada Vale Me han llamado Sweet No sé lo que ha dicho Bien No tenía visión ni nada Supongo que habrá dicho Que estaba mejor Estaba en el hospital Pobrecito Si no lo recordáis Pues miráis el capítulo anterior Que ahí se ve todo Justamente Pues están en el hospital Putos vallas Putos policías Putos de todos Y bueno Yo mientras tanto Voy camino A ese interrogante Ese interrogante Tan Hardcore Creo que voy a seguir por aquí Porque Llegaré a la carretera Más fácil No No voy a llegar A la carretera Más fácil Vale Nada Eh Si Como siempre Ya lo tengo Me lo he dicho Me mismo antes Y lo voy a repetir Ahora ¿Qué? ¿Qué? Vale Parece que es la primera vez Que tocamos agua Eh Pues ya sabemos Cómo va Vale Yo por lo menos Sé cómo va Así que Nos ahorramos Esto Vamos a salir Y bueno Por lo menos Vamos a poder subir Hasta la carretera De manera rápida Oh Tengo otro Quas aquí Venga Que te cuas en Quas y tiro Porque me toca Superhero squad Oh Fucking Un árbol De esta duro Tío Más Tres más Sosos Tienes Bueno Uy Qué poquito He faltado Que le meto al poli No me gustan Los squad Porque Tuerzan de una manera Muy Pero bueno Nos aguantaremos Me mola La potencia No sé qué es lo que me mola De los jueces Pero Los conduciremos No me vengo No me prentener a tu amo Venga ya Venga ya No me metáis En vuestros asuntos He visto que se cierra La curva allí Vamos a bajar por aquí Oh Se ha caído Qué penita Espera Que la recojo Tranquilo No te la dejo en medio Quita coña ¿Qué será cabrón? Solamente he ido a quitarte La moto de delante Oh Yes Heading now Voy a encargar aquí Todo delante Espera Espérate para ti También a ver Si me persigues Como lo otro Bueno Joder Que lejos Que sea esa puñetera casa O ese puñetera sitio Al que tengo que ir Bueno Más que la moto El squad Por aquí No atranca Si esto fuera Con un coche normal ¿En qué me estaría Viendo de pasármelo? Y no he puesto Cro-cro-cro Cronómetro Eh Vale Muy bien Pongámoslo Llevaremos unos Diez minutos Quince Diez Once Unos Doce O doce O por ahí Eh Me voy a apartar Porque si no me van a atropellar Esperar un momentín Voy a mirar a cámara Estoy poniendo un cronómetro Por si no lo sabéis Eh Y si me centro Y si me centro en el cronómetro Pues seguramente lo ponga antes Vamos a ponerlo Unos diez minutitos Me voy en el cronómetro Si no me voy en el cronómetro De todo Y no hay manera De que me ponga yo Ah vale Si Me he quedado Tú no Tú no Oh si El totterreno El totterreno Me mola más Uy lo siento Espera Lo necesito Un momento Adiós Vale Nos vamos Uy la pasca Lo sabía Es que lo sabía No quería toparle Pero es que el policía Se ha puesto en medio Para allá Estas carreteras Antiguamente yo me las conocía Como Como si fueran mías Espera Cualquiera se acuerda De tu entera Y tengo que estar abriendo Un montonazo de mapas Porque mira que recorrido camino La llegada de interrogación De la nariz ¿Estás sincronizado? ¿Estás sincronizado? Un poquito hardcore Esa Mi hermano le gustaba un poquito ¿Estás sincronizado? ¿Estás sincronizado? Ahí Ahí ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Hemos llegado! Ya estamos aquí Ya Hemos llegado No quiero hacer que me mal Me mal Me mal ¡Wiii! 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 Mientras ellos se pelean Yo me monto aquí ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias, Cesar! ¡Aprecíate esto, homie! Entonces, ¿qué es tu nombre? ¿Dónde vamos a ir? Mi nombre es Katalima Y vamos a tomar a este county por cada cero ¿Qué? Ok, buen plan, supongo ¡Gracias! ¡Es un buen plan! ¡Has tomado cuatro soft targets! ¡Una caja en Blueberry! ¡Una banca en Palomino Creek! ¡Una gas station en Dillamore! ¡Y una venta en Montgomery! Bueno, vamos ahí el que más cerca está Obviamente con los borregos Mientras ellos se pelean nosotros cogemos carburante Parece que nos vamos a llevar un camioncito en vez de robar dentro de la tienda porque tienen que estar blindados y vamos a un lío Creo que había que coger el de atrás Esto era una putada Por lo menos a mí siempre me pasa que me tiro un cuarto de hora para enganchar el puto remorque o si va a ir rápido Parece que correr será nuestra mejor opción aunque como es un coche y nosotros un camión pues... Están disparándoles si fuera es tu verdad ya hubiera reventar el camión Bueno, vamos a seguir porque vamos a dejar los atrás será posible no me quites el remorque capullo que no me quites 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 a un hombre estúpido eso es lo que es parece que me he cargado el negocio y ve si puedo engancharlo lo siento gracias gracias homi no me quites 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 hay que ir para llegar allí sí bueno un camión no es lo más adecuado para circular por esas carreteras pero puede funcionar vale yo salto por aquí vamos a salir espero llegar rapidito gracias 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 aprecio eso es que llevo un vehículo muy grande no me dejáis espacio es que soy agobriante hay que dejarle espacio a los camioneros ahí estamos ven vamos a montarlo vamos y otra vez esperan que no podáis volver a ver el vídeo otra vez lo mismo vamos a montarlo en este mismo mientras ella se desgarra ahí la garganta gracias César aprecio esto homi entonces ¿cuál es tu nombre? ¿dónde vamos? vayme a Catarina y vamos a tomar esta cajita por... ¿qué quieres? ok buen plan bueno bien es un buen plan he tomado 4 cargados una caja de licorio en Blueberry una banca en Palomino una estación en Limón y una... ¡Suscríbete a los bancos! ¡Suscríbete! antes vamos... a ver si tal vez me puedo llevar el camioncito de aquí sin informar la de Dios engancha ahí está ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí de arriba! ¡Estoy miedo! ¡Suscríbete! ¡No quiero hacer esto! ¡Estoy listo! Si no mal recuerdo... Tenía que meterme... ¡Ah, por aquí! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos aquí! ¡Se va el tío! ¡Oh, sí! ¡Corred, corred! Bueno, hemos entregado el camioncito La catalina se ha pirado Y el tío me ha dicho que vuelva aquí cuando quiera hacer misiones de transporte ¿Para qué queremos más? Eh... Vamos a ir hacia... Bueno, cogemos el teléfono lo primero ¡Ay, ay, ay, ay! Bien... ¿Quién me habla? Bueno, mientras... Ah, pues al doble T ese vamos ahí Me parece que voy a ir a guardar a casa ya que estoy cerca de mi ciudad ¡Quita, quita! Bueno, me deja el coche Eh... Vamos a ir a la gasolina... ¡Ah! ¡Moto, la moto, la moto! Ahí está ¡Bueno! Y eso, lo que yo decía Vamos a ir a guardar a casa ahora que estamos cerca ¿Por qué sé que estamos cerca? Pues porque me conozco este trazo ahí Que es lo más cercano que hay a la ciudad Eh... Sí, es cerca Pero voy a tardar por lo menos un poquito así en llegar Así que lo paso rápido hasta que llegue a casa ¡Ah! 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 ¡Uh! Se supone que no debo de guardar por aquí a esta hora pero... Pero... A esta altura de misión Pero yo voy a venir aquí Porque hasta que no nos salga más casita y más sitios, pues, esta casita es lo que mejor tenemos Y bueno, vamos a entrar a la caza Bueno, pues eso Ha sido un día entretenido, hemos hecho una misión de Catalina Hemos tocado un poquito las narices a la policía Y bueno, ¿qué más queremos? Hemos entregado un paquetito urgente Bueno, para los que me han visto por la mañana, buenos días Para los que me han visto por la tarde, buenas tardes Para los que me han visto por la noche, buenas noches Para los que estén hayulleando, buen apetito Y eso, que si os queréis suscribir al canal, pues, agradece Si le dais like, agradece también Si lo tuiteáis, si lo retuiteáis Si lo pasáis entre vuestros colegas Si decís que echen un vistacito por el canal Eso me alegra la vida Eso de ver un suscriptor nuevo Me invade de felicidad Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de GTA San Andreas Tenemos una cámara y un puño ¿Por qué queremos más? Somos muy duros, muy machos Bueno, nos vemos en el próximo Chao, chao Respizale